Hay un resultado positivo, el día de hoy en el Consejo, para nadie es secreto que el mayor problema que tenemos siempre los partidos de izquierda, en este caso Morena, es el poder acordar reglas que nos permitan transitar en los procesos internos. Yo creo que ayer se dio un gran paso, se establecieron esas reglas ante el Consejo y ante la dirigencia del partido y obviamente con la presencia de quienes aspiran, yo sé que eso no lo es todo, falta que todo mundo cumpla a lo que se obligó, yo espero que así suceda y me parece que es el primer gran paso que da el movimiento para consolidar lo que viene en el 2024 sin duda. ¿A nivel local qué reglas va a haber diputado para elegir a sus candidatos a presidencias y diputaciones? Bueno, esas todas no están establecidas, está centrado el partido y el movimiento en realizar lo del orden federal porque así se ha hecho normalmente y así lo establecen los estatutos, como ustedes saben seguramente finales de agosto, principios de septiembre tendremos la definición de quien aspira a la coordinación a nivel federal, después de ahí vendrán las definiciones para senadores, diputados federales y al final vienen las definiciones para diputados locales y presidencias municipales, estamos hablando seguramente ya de noviembre y diciembre. ¿Puede haber encuestas? Seguramente va a haber encuestas porque el partido ha optado estatutariamente por ese mecanismo y yo creo que nos ha dado buenos resultados y yo creo que va a haber encuestas en cada una de esas definiciones.